Píldora roja, realidad número 53. Las mujeres se casan con un estilo de vida, no con un hombre. La seguridad y provisión de recursos es lo más importante para ellas. Esto es completamente verdad. Las mujeres viven soñando con un hombre que sea atractivo, tenga buena personalidad y además que sea rico, que tenga un buen estilo de vida, que tenga una vida de lujo. Es verdad esto y para qué nos vamos a mentir. Y los hombres somos interesados en las mujeres de manera sexual, por el físico de ellas y por la juventud de ellas. A los hombres nos interesan mujeres bellas, 90-60-90 y jóvenes. A las mujeres les interesan hombres con el dinero de Bill Gates, la personalidad de Jesucristo y el físico de Brad Pitt. Así es, si ella, si toda mujer pudiera conseguir eso, lo haría. Pero para ellas lo más importante es el dinero de Bill Gates. Si un hombre así sea feo y así sea un hombre sin una buena personalidad, pero si tiene recursos, es lo más importante para ella. ¿Y por qué es importante esto para ella? Porque en la antigüedad las mujeres no podían sobrevivir solas. Necesitaban de los hombres de la tribu y de la sociedad para poder sobrevivir. Además, en los países desarrollados, las mujeres siguen viviendo de la sociedad. Las madres solteras y esas mujeres que no escogen bien un hombre, siguen viviendo de cheques del Estado, de cheques del gobierno que les da a ellas, para que ellas puedan sobrevivir. Ellas se dicen independientes, pero no es así. Reciben cheques del Estado que es pagado por la gente, porque los impuestos lo pagan la gente. Entonces las mujeres se casan con un estilo de vida. Toda mujer sueña con un hombre rico. Así no sea muy guapo y así no tenga una buena personalidad. Pero lo más importante para ellas es el nivel económico. ¿Por qué? Porque eso en la antigüedad aseguraba la sobrevivencia de ella y sus hijos. Esos genes que sobrevivieron de mujeres interesadas están aquí con nosotros. Toda mujer es interesada, simplemente que el físico de ella le determina a ella cuán interesada puede ser o no. Porque si es una mujer fea y es interesada, pues no va a conseguir absolutamente nada. Pero si es una mujer bella y es interesada, obviamente que va a poder conseguirlo. ¿Por qué? Porque va a haber 10, 50, 60 hombres ricos que van a estar atrás de ella. Entre ellos ella puede escoger uno. En cambio una mujer que no tiene un buen físico, una mujer que es fea y que no es demasiadamente joven, no puede escoger eso. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de hacerlo. Es como los hombres. Todo hombre quisiera tener sexo todos los días. ¿Pero qué? No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no hay una mujer disponible todos los días. Sexo todos los días con diferentes mujeres. Al hombre le encantaría eso. Pero no hay la posibilidad de que los hombres podamos conseguir eso. Entonces por eso nos limita la naturaleza, el mundo y la realidad. En cambio, toda mujer quisiera un hombre de la riqueza de Bill Gates o de Elon Musk o de Jeff Bezos, que son los tres más ricos del mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que no toda mujer puede conseguir un hombre así. Entonces por eso la realidad y el mundo y la naturaleza las limita. Caso contrario, lo harían, pero no lo pueden hacer porque no es posible. Suscríbanse a mi canal, denle like al video. En la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones con las mujeres. Muchas gracias por haberme escuchado y por favor, suscríbanse y compartanlo. Gracias. 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 Gracias.